Ok, D'Angelo, ya está. ¿Quién eres tú? D'Angelo Pingüino, señor. D'Angelo. Ok. ¿Y de dónde vienes? En la Árquica. ¿De allá vives? Sí. ¿En dónde? En la Árquica, como un pingüino. Ok. ¿Y qué comes? Pescaro. ¿Te gustan mucho? Sí. ¿Sí? ¿Te gustan? Sí. ¿Y tienes mamá y papá pingüina? No, no están. ¿Dónde están? Tú estás, allí. Tú eres un papá pingüino. Ok. Y tú eres un papá pingüino. Ok, yo no sabía, pero ya sabemos. Y esa es la mamá pingüina. Ok. Entonces, ¿cuántos años tienes? Cuatro años. ¿Cuatro? Sí, papá. Ok. ¿Y vas a la escuela? No. ¿Todavía no? Ya me estuve pingüino. Pero ya me era, ¿verdad? Sí, ya me estuve de un pingüino. Y ya vas a ir a la escuela así de vestido de pingüino. Para que todos tus amigos sepan que como nada un pingüino. ¿Verdad? Sí. ¿Les vas a ganar en la alberca? Ajá. Cuando vayan a nadar. Ahí, un clavado. Le dieron ganas de nadar. Y este... Un clavado de nadar. ¿Ya conoces al pingüino de verdad? Sí. ¿Ya los has visto, verdad? Sí, los pingüinos ven en el ártico, las gallinas, en la cansa, que se no. Ok. ¿Y los caballos? ¿Y los caballos? En la cansa, que se no. Ok. I love you, pingüino. Sí. Qué bueno eres tú, Diangelo. Ya me estuve un pingüino. Eres un pingüino. Ay, otra vez. Ya se levantó. Ok, entonces, ¿qué? Yo quiero hablar con mi mamá. ¿Qué le quieres preguntar? Sí. Que si trajo chocolate. No trajiste chocolate. No trajiste chocolate para mí. No, pero ya dijiste que querías un huevo de pingüino. De puro chocolate. ¿Te acuerdas? ¿Tingüino del chocolate? Sí, eso difícil. Ya me puedo nadar. No hablas así. Ya me puedo nadar. Ya puedes nadar. Sí. Yo también nado. Vamos a ir a nadar y a pescar para comer. Si quieres ir a pescar conmigo, pingüinito. Vamos a pescar. Sí, pa. Ok. Bye. A todos. Dile a todos adiós. Adiós. A todos mis amigos, dile. Adiós. A todos mis amigos. Adiós, mamá. Adiós a mis amigos. Adiós a mis amigos. Bye. La mano, la mano, la mano. Bye. Eso. Eso.